Gracias por acompañarnos en la comisión. Gracias a usted por invitarme. María Paulina, ¿cómo llegaste al BMX? Bueno, yo comencé fue por un amigo que estudiamos juntos y todavía está en el bicicleta. Él fue el que me indujo más que todo esto. Entramos a clase y era, Paulina, ven, acepte al milagro, yo te cuento cómo fue el entrenamiento. Y no fue así hasta que él me dijo un día, Paulina, ¿a quién no le gustaría practicar eso? Y yo, ve, yo lo pensé, le dije a mi mamá, en esa época Mariana ganó el oro, la medalla olímpica. Y más me motivó porque fue una mujer, una mujer muy berraca, saltarse esos morros tan grandes y... Para mí en esa época eran peligrosas. Entonces yo convencí a mi mamá y fue un sábado, que fuimos. Me presaron en la cicla, en Itaúí, fui a Itaúí, al Club Saltamontes. Me la prestaron, me prestaron casco. Me acuerdo que el primer día no sabía que era acomodar la cicla para meterla. Y me borré, me caí, me rasté, me rasté acá, me acuerdo muy bien. Pero lo más bueno es que ni lloré, ni nada, sino que seguí, me cogí la cicla y seguí. Le dije, mamá, me caí. Mamá, estaba preocupada, ¿no? Pero no, yo digo que esa caída me hizo levantarme más fuerte y como que me gustó este deporte. Como que me metí al que era. No, primero yo practicaba el fútbol, practiqué en el polifútbol femenino. Lastimosamente, el primer partido contra Bogotá, yo era del Atlético Nacional. Me torcí el tobillo, me di un esguince, el primer grado, creo, o segundo, no me acordé muy bien. Y paré todos los partidos. Jugué como el penúltimo partido que fue la clasificación a pasar a finales. No pasamos, pero igual el fútbol para mí no fue mi vida en esa época y todo. Todavía, todavía siento que me gusta, pero esa adrenalina que uno siente en el bicicleta, sí es tremenda. Cogí otra pasión, otra pasión, y ya la pasión se está volviendo muy aferrada a mí, no sé. Horrible, fue diferente saber de que uno acá es uno mismo y la cicla. Y en el fútbol uno tiene que depender de once. Si pierde, pierde todo. Acá uno pierde, pierde uno. Fue duro, pero ya uno se va acostumbrando a la rivalidad, digamos, de que eso es como una rivalidad, uno mismo. Pero no, lo cogí bien ya. Mejorando la caída más, como teniendo unas metas, alcanzar a una pelada, después sigue la otra. Entonces esas son mis metas a corto plazo. Bueno, voy a alcanzar a ella, la alcanzo. Ya la alcanzo, sigue a otra y así sucesivamente. Yo misma, sí tuve mi psicóloga en mi época del colegio. Me traba mucho la parte del miedo, la parte toda de seguridad. Sí, de seguridad, muy bien, sí. Es duro porque uno puede ser que en el fútbol uno esté mentalizado. Voy a ganar, vamos a ganar, pero el otro no. El otro no es que llegamos dos, dos a cero, pero no le vamos a alcanzar a él en el segundo. Él está pensando negativa y el otro está pensando en el positivo. Entonces es como que ahí da... ¿Y en el BMX? En el BMX es uno mismo, no es ser más mentalizado, en que yo sí puedo. Si estás confiado en eso, puedes hacer mucho. Fue muy duro, porque todavía me duele. Todavía siento como que esa espinita ahí, porque hubiera hecho muchas cosas. Se me charcan los ojos. Bueno, no, fue duro, porque yo duré dos años, dos años en el fútbol. Y lo dejé de entrenar como otro año, otro año sin entrenar, sí. Y saber pues de que yo iba a ser alguien, y a ser muy buena, que yo sabía que yo iba a ser buena. Hasta que me encontré ese amigo que me abrió una puerta muy buena, que fue el biciclose. Primero, nunca había montado en avión, siempre a tierra. Y fue mi mejor experiencia. Qué experiencia tan buena montar en avión. Nunca había montado en un aparato tan grande. Bueno, llegar a Ecuador fue muy bueno. Conocer culturas, conocer personas diferentes, y lado a lado, cómo comen su plato típico, que era mucho maíz. Un animal ahí, no me acuerdo del animal que comen mucho. Pero bueno, la experiencia fue súper buena. La pista, excelente, ¿no? Fue algo para no olvidarlo. Todos me recibieron súper bien. Mariana, ¿no? ¿Qué te falta? ¿Qué te necesita? Esta vez, o el morro así, estuvo pendiente, como Andrea también, estuvo muy pendiente. Oquendo, todos, el pollo, mi hermano. Mi hermano, estuvieron súper pendientes. Y no, eso fue una experiencia con ellos súper. Todo no cambia en mi súper. Todo fue de un sueño. Un sueño ya realizado. Todo me trataron tan bien, como si fuera uno de ellos, una élite de ellos. No, el nivel estuvo muy bien, súper. Tener a una Karol Mbucana al lado es, wow, va a ganar en la salida, va a ganar en la salida. Y eso, la pelada corre. Estar al lado de la misma Mariana, de una Magali Potier. De la junior no las conocía muy bien, pero igual el nivel junior a nivel mundial sí es mucho. Bueno, desde acá me fui muy decidida. Que lo iba a ganar. Y así fue. Mi mente estuvo conmigo, todo. El positivismo fue al 100%. Sabía que me iba a dar, pero todo, me iba a explotarme estas piernas porque la iba a ganar. Y sí fue mucho la diferencia que hasta los tiempos me los gané. Y fue mucho lo que gané. Tres mangas fue primera. No tuvimos semis, no. Tuvimos final directa. Estuve un poco nerviosa porque pues ya se iban a juntar todas las mangas. Pero igual siempre suyo que la iba a ganar y que no iba a perder ese día tan largo. Para venir a no darla toda. Me concentré muy bien y la di. Salí, ya vi que tenía una buena venta y seguí yo y fui campeona del Gran Nacional. Eso es muy bueno. Y de tiempo salió. A nivel junior, damas, viene creciendo. Las niñas están trabajando mucho. Andrea y tú ya se están jugando a nivel internacional. Para el mundial del 2016 aquí en Medellín, tú entras a élite. Sí. Ese proceso que vas llevando, ¿cómo lo ves para llegar a ese 2015? Bueno, yo digo que ya para este mundial 2016, yo digo que iría con muy buen nivel. Por el simple hecho de que las fui dando todas los entrenamientos. Y puede ser y sé que en ese mundial voy a tener un buen nivel para poder hacer las cosas súper bien. Bueno, mi mamá sí se asustó mucho. Asustó mucho de caerme. Siempre me dice Paulín, no se vaya a caer. que no, que me concentré muy bien, siempre está ahí diciéndome, véaselo así, mi papá sí se enamoró mucho de esto, ya no va a estar fútbol, ya como que ya me metí en cuenta del ciclismo, ya me acompaña a la ciclovía, le saco la leche pero me acompaña, lo tengo ahí, no, mi papá se metió mucho en el cuento, me apoya, me ve, muy bien, me dice muy bien, está mejorando muy bien, no, mi papá está enamorado de esto, como mi mamá. Bueno, mi meta a largo plazo son dos, que es ser, que llegar a un mundial es mi meta y la otra sería llegar a unos olímpicos, proyectarme a ellos y si sigo entrenando, como sigo entrenando, metiéndole tándulo, sé que lo puedo lograr y puedo lograr muchas más cosas con este deporte. Que esto cambia la vida totalmente, de pies a cabeza, te lo cambia, es un deporte de extremo horrible. Metas en esto, es tan bueno, vos lo vas a divertir, se va a divertir, saltando, estar con los amigos, reírte, te lo aseguro, va donde estoy yo, estoy por un buen camino. Y fue por solamente una caída el primer día, y ya, me levanté con más ganas y ya, soy campeona del Gran Nacional. No, metas en esto, es una gran pasión, te lo aseguro. Hola, soy María Poblino Sorno Calderón, campeona del Gran Nacional, Junior Damas, saludito, y un agradecimiento a mi familia, a mis papás, a mi mamá y papá, que los amo mucho. Gracias. Gracias.